Balón dentro del área, ojo con el error del Athletic Club, vamos a ver, ahí está el tiro, paradón de Julen Aguirre Zabala, el debutante que se luce en este minuto 92 de encuentro, salvando el gol del Elche. Vemos a Acuña, que bananita, remate, paradón, como le ha explotado ha sido Diego Carlos, juraría el que ha rematado con la cabeza, por el gesto efectivamente, y como David Soria ha logrado en una acción. ¡Lemar marchándose, entregando un gran balón para Trippier! Trippier profundiza, Trippier, balón atrás, ¡Lemar! ¡El palo, Lemar, fuera! ¡Qué ocasión para Thomas Lemar, el francés golpeó con la derecha! ¡Gran mano de Gero Rulli, que la desvía el palo! Vemos a Aritz, como está moviéndose hacia él, va el balón, ¡qué vuelo, qué parada! ¡Gero que ha dado el balón después en el palo! Y Dimitrescu, que acaba de salvar de forma extraordinaria. Como sabemos, en el Valencia no cuento más, porque vamos con la acción, Arambarri. ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Valora el palo! ¡Ha salvado dos veces, Yaldi Mabalas-Mille! Si no ha marcado el Getafe en esta, pues ya no sé si va a volver a tener, por lo menos, esta doble oportunidad. Y que se vayan preparando Jaume, también Jasper Zilessen, porque este chico de 20 años se ha metido a la afición en el bolsillo, a sus compañeros también. ¡Suscríbete al canal!